Siempre he dicho que el conocer la marihuana a mis 17 años me salvó la vida. Porque si no, yo hubiera sido una persona atrapada por completo en mi intelecto, tremendamente rígida, mucho más de lo que lo soy, y probablemente mucho más infeliz, con mayores dificultades para conectar con los aspectos emocionales, con mayores dificultades para poder conectarme con mi cuerpo. Probablemente hubiera vivido muy esclavizada de mi intelecto, porque era una tendencia que de alguna forma traía, y de alguna forma era alentada por una parte como del medio que me rodeaba. Entonces, sufrí. Y es de alguna manera también lo que uno aprendió que era lo valorado, como que alguien era medido por su performance intelectual, y que si no, eres un idiota que no vale nada. Entonces, digamos que la cultura tiende un poco a eso. Y realmente cuando yo conozco, casualmente, la marihuana a esa edad, estamos hablando de una niñita matea, así de que en tercero medio hiperestresada porque tenía promedio 7, y el pánico de sacarme un 6 y romper el promedio 7, era un tema, ¿no? Entonces, de repente, me logro conectar con otros aspectos de mí misma, más sutiles, más ricos, más conectados. Logro descubrir nuevos espacios en mí, y que me permiten salir de la tiranía del intelecto. Y darme cuenta que el intelecto, por supuesto que es muy útil, por supuesto que es una herramienta que he utilizado toda mi vida, pero que la ha sabido poner en su lugar. Que no lo es todo. Que no es la única vara para medir a otra persona, ni a ti mismo, ni tus acciones. Y que tú puedes tener tu intelecto muy desarrollado, pero puedes ser una persona muy pobre en otros sentidos, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí, el conocer la marihuana me posibilitó hacer esta conexión más trascendente, hacer esta conexión con más sentido. Y por eso es que me parece importante el desmitificar todo este tema, para que también se pueda transmitir que hay maneras y maneras de usar las cosas. Los problemas nunca son las sustancias, siempre son las personas. Y efectivamente, me parece que en una sociedad competitiva, individualista, estresante, poco amable, como la que vivimos hoy día, la marihuana puede ser un buen aliado cuando lo hacemos responsablemente y tenemos claro qué es lo que estamos buscando con ellos. Y yo responsablemente tengo que decir que para mí, la marihuana fue un aporte en mi vida. Nunca lo había dicho así, porque yo sé que es difícil y es fácil malinterpretarlo, pero lo digo muy seriamente y en este contexto y que se comprenda. Te lo agradezco mucho, Anita.